De cara a las legislativas del próximo mes de octubre, Nicolás del Caño y Miriam Bregman lanzaron sus candidaturas para diputados de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Con vistas a las elecciones legislativas de este año, el PTS lanzó sus precandidaturas. Miriam Bregman por la Capital Federal, mientras que Nicolás del Caño se postulará en la provincia de Buenos Aires. Nosotros en realidad somos precandidatos por el frente de izquierda y lo que estamos anunciando aquí. En mi caso, que voy a pelear por una banca en la ciudad de Buenos Aires para el frente de izquierda. Y en el caso de Nicolás del Caño, que va a asumir el importante desafío de hacer crecer al frente de izquierda en la provincia de Buenos Aires. Así que creemos que en un momento tan duro de ajuste, de paritarias a la baja, como está ocurriendo en la Argentina, de desocupación, de los movimientos sociales peleando en la calle, la izquierda tiene la obligación de salir de esta pelea. Nosotros vamos a presentar, como ya lo hemos hecho, pero vamos a actualizar el proyecto para reducir la jornada laboral a 6 horas de trabajo. Es decir, creemos que ante la situación de despidos y de chantaje hacia los trabajadores, de que si no aceptan la flexibilización que quieren imponer los empresarios, tienen que ser despedidos, bueno, nosotros vamos a plantear la reducción de la jornada laboral. 6 horas de trabajo, 5 días a la semana, para que todos trabajen menos horas y poder tener también acceso a la cultura, a la diversión. Es decir, tener tiempo para estar con la familia los fines de semana. Muchos trabajadores tienen que hacer horas extras, trabajar los fines de semana. Realmente, y todo para que los empresarios se llenen los bolsillos y cada vez ganen más. Por eso, esta va a ser una de las principales propuestas que vamos a llevar. Gracias.